Vamos a sacar los pegos así por el frente de todos aquí. Ya sé cómo está. Vamos a tomar de whisky. Hola, ¿qué tal? Pues te va a robar todas las estupideces caras todo el día para que veas cómo estás de un pendejo, güey. ¿Nos vas a sacar una foto, man? No, no. ¿Cuál te está escuchando, hermano? Ah, bueno. No.